No tiene sentido que yo hable de todas las medidas porque ya las están diciendo y la verdad que son muchas y muy auspiciosas. En algunos casos son reclamos que desde la OIA esperábamos y soluciones a problemas de crédito, a problemas de trabajo en negro que nosotros nunca hemos protegido, muy por el contrario, sabe el Ministro que siempre hemos estado en contra. Pero yo creo que la medida más importante hoy es que se tomaron medidas. Y nosotros creemos que con esto iniciamos un camino que va a significar empezar a saldar esa enorme deuda social. Se crearon más de 6 millones de trabajos desde el 2003, pero todavía tenemos muchos trabajadores sin derechos, con menos salarios y sin derechos. Y por otra parte decir que apoyamos las medidas que se anunciaron en términos de fomento a la producción, crédito para la pequeña y mediana empresa, porque generan empleo. Y hay que seguir apostando en la Argentina productiva. Creo que estas medidas que se siguen profundizando y que venimos profundizando hace más de 10 años, justamente lleva a esa misma tendencia. Generar mayor trabajo, trabajo digno, con inversión, y un Estado que está dispuesto a hacer las inversiones necesarias para que el capital privado tenga no solamente el crédito, sino también subsidios, infraestructura, para llevar adelante su tarea. Y de nuestra parte, como trabajadores, creo que el mejor camino justamente es la creación de trabajo y por supuesto reducir el trabajo informal. Creemos que el camino de inversión, crecimiento, exportación, empleo, van unidos y creemos que este diálogo que hoy tiene como resultado concreto estas medidas, esperemos que siga teniendo, podamos medir en la práctica el efecto de las mismas y adecuar las que en lo sucesivo la dinámica de las circunstancias impongan. Hoy se habló de trabajo registrado, hoy se habló de economías regionales, y hoy se habló de política de fomento a la pequeña y mediana empresa. Me parece que son tres cosas que están íntimamente ligadas, todas tienen que ver con todas, y todas tienen que ver con esta idea de trabajar por construir un país con mayor inclusión social, donde efectivamente la movilidad social ascendente sea una realidad. Nosotros queremos expresar nuestra satisfacción, primero porque hemos visto este logro de trabajo que nos hemos propuesto, y que se cumplió, como habían dicho, a los 30 días, genera una serie de medidas que a la pequeña y a la mediana empresa y al sector en general lo va a beneficiar.